Es que no hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. ¿Celiciente? ¡Vaya! ¡Celiciente, arrepentable! Nadie quiere una criada, no es por si... Después de todo lo que he hecho... No, pero si es un estuario, ni siquiera deseo conocer a alguien. Y no lo conozirás, porque sin duda lo vas a ver. Pero... No consentiré que nadie relacione mis enemas con ti. Hundiría sus posibilidades que las vieron llegar con una criada de la pinta. Por mucho de ti, no permito que exista salvación. En lo más profundo del bosque, Celiciente había plantado una rama en la tumba de su madre. Y la visitaba tan amable y lloraba tanto, que sus lágrimas la había entregado hasta que se convirtió en un frondoso animal. Lo siento, madre. Lo siento. Dije que te decía, Marcella, no lo tengo. Ya no lo tengo. Ya no creo en nada. ¿Dónde yo? ¿Quién es usted? ¿Quién soy? ¿Muchas? Es una rama de madrina. ¿Pero qué? ¿Puedo ir transformando calabazas para cualquier? ¿Mi vestido? No puedo ir con este vestido. Pero te importa que... Me duele un poco. Porque me desuñas. Es una rama de madrina. No puedo oír. Gracias.